Cansado de no poder bailar bien y que siempre te ganen las carreras, con nuestro nuevo producto Super Calcetas, puedes hacer todas estas cosas y mucho más. Miren estos, mis colores se cambian con un toque de botón. ¡Wow! ¡Qué hermosos! Poniéndome estas calcetas, yo puedo hacer lo imposible. Yo puedo hacer todo, no nomás puedo correr, más rápido, pero también puedo volar. ¡Suscríbete al canal! Con estas super calcetas, podremos bailar más mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas! ¡Qué hermoso! Compran estas super casetas por solo llamando a 1 1 1 1 1 1 solo 40 pagos de 50 dólares con haciendo una llamada con nuestro nuevo producto super casetas podrás hacer todas estas cosas y mucho más ¿Es bueno? ¿I look like food? I hope you don't sound in the back Poniendo mis casetas Yo puedo Fernando ¿Cómo are we supposed to do that on? Wait, you start When you're recording already Let me zoom in on that and them socks though Yo puedo ser Volar Yo puedo ser When You ready? No 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 I forgot my line Ok Look at this Oh Wow Wow Forgot already No 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 Ok Ok, I got this Ok Ok What did you forget? Haciendo And we need that word Yeah Oh yeah Redo Redo No 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 No